Shalom. Toda tefilá, toda oración, siempre recibe una respuesta divina. Fíjate lo que te voy a decir. Cuando Miriam y Arom tuvieron problemas con Moshe, porque había tomado la mujer kushita, Moshe no se defendió. Dios intervino. Miriam quedó leprosa. Entonces Moshe tuvo una oración muy precisa, muy directa. El na refa nala. Dios te ruego, cura la hora. Y Miriam quedó siete días sin estar limpia, quedó leprosa, y el séptimo día quedó pura. Lo que te estoy transmitiendo es que no es la cantidad de palabras y de insistencia que tengas, sino que la oración sea directa, precisa y al punto de lo que estás necesitando. Jeshua curaba a mucha gente. La gente se le acercaba. Fíjate lo que dice Mateo 15. Subió al monte cercano a Galil, a Galilea, al lado de Galilea. Y entonces se le acercó mucha gente que traía a muchas personas con problemas físicos, etc. Y él lo sanó. Y la gente adoraba y exclamaba al Dios de Israel. Entonces, cuando el alma se expande, como el alma de Moshe o el alma de Yeshua, Amashiah, cuando el alma se expande produce cambios en las almas que están sufriendo. Por lo tanto, cuando hagas una tefila a Dios, hacelo con todo tu corazón. Palabras directas, precisas. Y aprende a esperar, porque Dios siempre te va a responder.